Hoy en la noticia en el mundo es que un avión no tripulado norteamericano acaba de matar en un rincón secreto del Waziristán, del lado pakistaní del Waziristán, una región que también está del lado afgano, a uno de los grandes líderes talibanes pro-Al Qaeda, a uno de los sostenes de Al Qaeda en el lado pakistaní de la frontera. Entonces, ¿hay motivos para sospechar eso? Hay motivos para sospechar eso. ¿Fantini sospecha de eso? No, no, no. Yo de las teorías conspirativas desconfío tanto como de las teorías oficiales, pero son mucho más atractivas. Son mucho más atractivas. Me acuerdo que fue el 11 de septiembre y me llamó para preguntarme desde los medios, en diálogos por radio de Buenos Aires y de otras partes, si en realidad había existido eso, si en realidad fueron aviones o si quisieron estallar desde adentro, de que los aviones cuando se chocan contra los edificios no desaparecen, por lo tanto lo del Pentágono tuvo que ser una bomba, apuesta por los mismos agentes norteamericanos, seguro que fue el propio Bush, su secretario de defensa Donald Ransford o Paul Wolfowitz, el subalterno que en realidad era el jefe de Donald Ransford o quien fuere, pero al Pentágono seguro que le pusieron una bomba. Un avión no fue, sino quedaron rastros del avión. Y nos contestaba, mire, yo la única vez que vi un avión chocando contra un edificio fue ese mismo día, por la televisión, viendo los aviones que chocaban contra las Torres Gemelas y parecían como si los aviones fueran de agua y las Torres Gemelas una esponja, porque los absorbían y desaparecieron. Y entre la escombra no quedó nada, ni una ala, ni nada de los aviones, nadie vio una butaca, nadie vio nada, desaparecieron. Y que fueron aviones chocando contra el edificio lo vio todo el mundo, porque fue el primer atentado convertido en conferencia de prensa a escala mundial. Pero lo más apasionante del mundo de estos días está sucediendo sin dudas en el mundo árabe. Ese lugar donde también de repente irrumpió lo absolutamente inesperado. No había estabilidad más monocorde y sólida que la estabilidad de los regímenes árabes. Nadie parecía ser más estable que los monarcas absolutistas de las teocracias del Golfo Pérsico y que los autócratas y déspotas del Oriente Medio o del Norte de África. Era la estabilidad política absoluta. Nadie imaginaba nunca que podría caer un déspota árabe como cayó el de Túnez. Cuando se produjo la rebelión popular en Túnez que tumbó a Cedín Ben Ali, las radios preguntaban en los diálogos que teníamos al aire qué importante, por qué la prensa europea le estaba dando tanta importancia a la caída de un déspota de Túnez, siendo que Túnez es un país casi insignificante económicamente, poco conocido, sin incidencia, en el tablero del Magreb, que es el norte de África, o en el tablero del Oriente Medio. ¿Por qué, me preguntaban, es tan importante que caiga un dictador árabe de un país prácticamente desconocido? Creo que para acordarse de la historia de Túnez uno se tenía que remontar a la época de Aníbal, aquel célebre guerrero cartaginés. Cartago estaba en lo que hoy es Túnez, sigue estando ahí, pero hoy son ruinas. Y Aníbal fue aquel gran guerrero que incluso llegó con sus ejércitos a las puertas de la mismísima Roma. Se cansó de ganarle batallas a los centuriones de los emperadores, de los Césares, Aníbal. Hay que remontarse a esos tiempos para encontrar a Túnez figurando en la historia. Después fue como que no figuró más. A pesar que tuvo líderes importantísimos, Abí Burguiba, que es el antecesor de Sedín Benalir, que acaba de caer. Abí Burguiba fue uno de los líderes más lúcidos que tuvo el mundo árabe, pero lucidísimo. Un tipo intelectualmente brillante, al que Benalir traicionó, porque él había sido su pollo, su discípulo, y lo traicionó, porque por esa costumbre que los lideramos árabes de quedarse envejecer en el poder, Abí Burguiba se volvió gaga en el poder. Estaba viejito, ya no coordinaba y hubo un golpe de Estado. Ante esa pregunta de por qué es tan importante que en un país pequeño, sin incidencia económica, sin incidencia en un tablero geoestratégico del mundo, por qué es turo de todos los diarios. Y lo primero que arriesgaba yo como respuesta desde un primer momento fue porque a partir de lo que pasó en Túnez puede haber un efecto dominó en todo el mundo árabe. ¿Por qué? me preguntaban. ¿Por qué Túnez va a provocar un efecto dominó? Sí, es un país política y económicamente insignificante. Mi respuesta a esa inquietud era porque lo que pasó en Túnez no pasó nunca en un país árabe. Entonces me preguntaban ¿cómo en un país árabe nunca cayó un líder? Sí, han caído muchos, pero nunca por una rebelión popular. Los líderes del mundo árabe caían o por golpes de Estado o por intrigas palacieras, pero no por estallidos sociales. Túnez le está mostrando al resto de los árabes que el pueblo indignado en una plaza puede tumbar un déspota. Y esto es una revelación para los países árabes. Así que me animaba a apostar con cierta lógica. Seguramente esto va a provocar un efecto dominó. No me equivoqué. Al poco tiempo había empezado a tambalear nada menos que el liderazgo egipcio. Egipto sí es un país clave en el tablero estratégico del Oriente Medio. Egipto es desde los tiempos de Anwar el-Sadat el país del rol pontificio. O sea, actúa de puente de entendimiento entre los israelíes y los árabes, los israelíes y los palestinos, las potencias de Occidente y los países árabes. Un rol clave había tenido. Nadie imaginó que podía ver caer a Mubarak. Nadie imaginó que lo vería caer por una rebelión popular. Era prácticamente increíble ver esa postal de la plaza del Tabril en el corazón del Cairo con multitudes que resistían las embestidas del ejército egipcio y de la policía egipcia. Gente que a la hora de reprimir no se anda con chititas, me voy a decir. Nada de cachiporra, gases lacrimógenos y carros hidrantes. Ahí vamos directamente a los fusiles y a las balas de plomo. Pero a pesar de las decenas de muertos, las multitudes seguían estando en la plaza del Tabril. Fue una página apasionante de la historia. Ese viejo gobernante encaprichado en su escritorio del palacio de Heliópolis, donde está la presidencia de Egipto, sin ningún militar que le golpee la puerta y le dijera, jefe, me parece que ya su gobierno ha fallecido. Ya no puede seguir siendo presidente. El mundo se preguntaba ¿Por qué ningún militar va y lo saca? Si evidentemente el pueblo ya lo tumbó, aunque él sigue caprichado, ahí se ha estado en el despacho principal del palacio de Heliópolis. Porque no era un presidente más. Era el general, Muhammad Hosni Sajid Mubarak. El hombre, el militar, que en una guerra árabe-israelí le dio el golpe más fuerte a los israelíes. Árabes e israelíes tuvieron guerra desde el mismísimo día que nació Israel. Todavía retumbaba la voz de David Ben-Gurion en el acto fundacional del Estado de Israel en el Teatro de la Ópera de Tel Aviv cuando los ejércitos árabes invadieron ahí en el mismísimo año 1948. Esa fue la primera guerra y la ganaron estupendamente los israelíes. Después vino la guerra de 1956 cuando el general, el coronel, perdón, Gamal Abdelmasser, nacionalizó el canal de Suecia. Y franceses e ingleses entraron en guerra contra Egipto hasta que vino Eisenhower y lo sacó de las pestañas. Los franceses y los ingleses diciéndoles en tiempo de guerra fría ustedes no tomen decisiones de guerra por sí solos. Tienen que hablar con nosotros porque acá está la confrontación este-oeste de por medio. En esa guerra estuvo Israel porque temía que con el canal de Suecia nacionalizado Egipto bloqueara el puerto de Eilat en el Mar Rojo. Y después vino la guerra de 1967 en la cual en sólo seis días y de manera espectacular los israelíes vencieron a la decena de ejércitos árabes que le invadieron de golpe. La única vez que el titán israelí estuvo contra las cuerdas en una guerra contra los árabes fue en la guerra de Yom Kippur o guerra del Ramadán en 1973 porque rellevó un golpe que casi los dejó nocao. Fue un ataque aéreo de Egipto y estuvo nocao. Estuvo tambaleando entre la soga y parecía que se iba a derrumbar y de repente resucitó levantó la guardia de nuevo y terminó la guerra ganándola a Israel pero estuvo así de perderla. Y si estuvo así de perderla fue por el crof que le dio a Egipto. Y el crof que le dio a Egipto fue un ataque aéreo. Y el jefe de la fuerza aérea de Egipto era Hosni Mubarak. Por eso Mubarak se convirtió en el vicepresidente de Anwar el-Saddad quien a la vez había sido el vicepresidente de Naza. Y con Hosni Mubarak como vicepresidente después de esa nueva derrota de los árabes frente a Israel Egipto cambia su política reconoce a Israel recupera la península de Israel del Sinaí y por eso luego sería asesinado Anwar el-Saddad. Pero digo los militares egipcios para ellos no era fácil derrocar al general Mubarak a un héroe de guerra para ellos no era fácil además derrocar a un presidente que a las fuerzas armadas egipcias le había dado poder, dinero manejo de corporaciones empresariales ellos no estaban precisamente disconformes con Mubarak pero finalmente Mubarak cayó y eso era algo que tiempo atrás no lo esperaba nadie por el rol que tenía Mubarak por su inmenso poder y porque en Egipto tampoco las multitudes derrocan a los gobiernos y esta vez ocurrió esa historia es mucho más cercana que la de las pirámides y la de la esfinge y la de los faraones y les aseguro que no sé si será igual pero es muy significativa es muy importante y también es muy atractiva es muy interesante son los acontecimientos que van a ser capítulos largos en los libros de historia que van a dominar las próximas décadas y los próximos siglos que están ocurriendo ahora los turistas que vayan a la plaza de Tahrir todavía va a estar calentita la plaza de Tahrir de esas multitudes que estuvieron allá derrocando déspota y el tembladero obviamente siguió y siguió por países donde tampoco nunca había tambaleado un gobierno por una rebelión popular por caso Siria en Siria hasta el día de hoy sigue tambaleando y sigue resistiendo con masacres el presidente Bashir al-Assad en rigor Siria es un país donde hubo una rebelión popular fue en el año 1982 gobernaba el papá del actual líder sirio o déspota sirio Jafé Selassar el duro Jafé Selassar en el 82 en una ciudad que se llama Hama en Siria se rebelaron los religiosos los fundamentalistas se rebelaron y tomaron la ciudad como respondió Jafé Selassar la hizo bombardear lisa y llanamente o sea ni siquiera se puso a pensar a ver cuántas cachiporras cuánto gas el acrimógeno hay con los policías directamente la fuerza aérea y la artillería bombardeó 20.000 muertos costó sofocar aquella del rebelio Jafé Selassar fue el que inventó la monarquía republicana porque él no era un gobernante no era un rey no es una monarquía siria es una república él es líder él era líder y fue un miembro del partido Ba'az el partido Ba'az que también gobernaba en Irak con Saddam Hussein fue un partido socialista nacionalista creado por un filósofo árabe cristiano que se llamaba Michel Aflac y era un partido laico socialista y nacionalista o sea era no religioso anti islamista o sea Gracias.